Saludos comunidad 502 Fitness, vengo a presentarles el Workout del miércoles. Este miércoles tenemos un Workout que es un Unwrap de 11 minutos donde vamos a hacer 3 Power Claims, Barones a Rex 185 libras, Damas a Rex 125 libras, 6 Push Ups y finalizamos con 9 Burpee Over the Bar. Este es un Workout de un dominio de tiempo mediano en el cual vamos a tener movimientos de gymnastics y un movimiento de weightlifting pesado. Para el Workout de hoy, primero vamos a pensar en el escalamiento de nuestro Power Claims, vamos a tener un peso con el cual nosotros vamos a poder hacer singles pesados, pero que en ningún momento vamos a fallar. Por otra parte, si por algún motivo no podemos saltar, esos Burpees Over the Bar los podemos, en vez de saltar, podemos hacer un paso sobre la barra. En cuanto a la estrategia para este Workout, es un Workout donde la mayor parte del tiempo vamos a estar en los Burpees. Entonces seamos muy eficientes en esos Burpees y tomémonos el tiempo necesario para hacer cada uno de esos Single Power Claims con una buena técnica y que no lleguemos a fallar. Por otra parte, va a haber cierta pérdida de estamina por el doble push que tenemos en los Push Ups y en los Burpees. Por lo tanto, seamos cuidadosos con no quedarnos sin Push en esos Push Ups que luego se vuelven Burpees. Como reto, les pongo el reto de que pues miremos en el Time, ver cuándo finalizamos nuestra primera ronda y que ese tiempo de rondas se mantenga a lo largo de los 2 segundos. Espero que pues tengan un buen Workout.